Buenas noches, a nombre de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales José P. Saldaña y a nombre del Museo de Historia Mexicana, esta noche estamos de manteles largos porque en muchos ciclos anteriores de Café con Historia la gente nos pedía música, decidimos además de la música que ya habíamos visto de bandas, de norestense y demás, hablar de música romántica, de los grandes compositores nuevoleoneses que en nuestros días continúan sonando y son piezas fundamentales del momento de declarar el amor o en el momento de la desdicha también o incluso en los momentos de despedida o de llegada. Entonces ideamos este ciclo que se llama Café con Historia y Romance, van a ser 11 sesiones todos los martes a las 7 de la noche y hemos pedido a los cronistas que hagan un esfuerzo extraordinario y la verdad hemos encontrado muy buena respuesta y entusiasmo y sabemos muy bien que todo esto está preparado para que ustedes vengan y vengan también acompañados por supuesto, porque esto se va a gozar mucho, sobre todo pues acompañado. Voy a pedir por supuesto al maestro Hernán Farías que me acompañe y presente a nuestro invitado esta noche. Buenas noches, gracias a todos por su presencia, ya lo dijo la licenciada Elvira Ramos, la Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León, don José P. Saldaña, se complace reiniciar un programa que tiene ya 12 años de presentarse en este Museo de Historia Mexicana. En esta ocasión agradecemos la presencia de todos ustedes, en especial de amigos, de compañeros, la música atrae y atrae fuertemente y más cuando nos trae recuerdos hermosos de una época juvenil como lo son todos ustedes, recuerden que la edad no se mide por años, sino por la actitud y por el corazón que se tiene para vivir. Entonces, tenemos un nutrido grupo de cronistas de los municipios de Nuevo León, expresidentes de nuestra asociación. Tenemos el honor de estar con nosotros al ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides, expresidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Bienvenido, ingeniero. Acompañan a nuestro expositor de hoy dos damas. Daniela Garza Gómez es reina de la Fundación de las Fiestas de Sabinas Hidalgo, Nuevo León. También en representación del alcalde de Sabinas Hidalgo, la licenciada Priscila Sierra Garza, cuarta regidora del Ayuntamiento de Sabinas. Bienvenida, licenciada. También nos informan que iba a estar con nosotros, espero que lo esté, el profesor Santos Noé Rodríguez, cronista de Sabinas Hidalgo. Se encuentra el maestro. Saludo, maestro. Gracias por su asistencia. Y sin más preámbulo, quiero decirles que se encuentra también con nosotros Virginia Garza García, licenciada secretaria de Desarrollo Económico. Bienvenida. En esta ocasión, en una reunión de trabajo, dijimos que la importancia del tiempo se lo debemos dedicar especialmente a los compositores y menos a otras situaciones. Pero no quiero dejar de mencionar de manera muy breve, pero de gran importancia, el ponente de hoy es el profesor y licenciado Héctor Jaime Treviño Villarreal, historiador de Sabinas Hidalgo, autor de una decena de libros y uno de los mejores historiadores de Nuevo León, con ustedes el maestro Héctor Jaime Treviño Villarreal. Tiene la palabra, maestro. Estimadas damas, caballeros, bienvenidos a este auditorio del Museo de Historia Mexicana. En primer lugar, los agradecimientos de rigor al Museo de Historia Mexicana, a la Asociación Estatal de Cronistas por hacer posible estos exitosos ciclos de café con historia. Asimismo, agradecer a la licenciada Priscila que esté presente, a la reina de la fundación de nuestro Sabinas Hidalgo, es un honor que estén aquí con nosotros, el alcalde muy joven también, lamentablemente con esas cosas de la política, ya está por aquí, pero creo que ahí está en el Palacio de Gobierno, tratando de llevar dinero para el pueblo, pues no hay de otra, ¿verdad? Y también el agradecimiento a mi maestro Santo Noé Rodríguez, cronista de Sabinas, denme otro aplauso, gran maestro, exdirector de La Normal, Miguel F. Martínez, una gloria del Magisterio Nuevo Leones, que además incursionó en la política, fue diputado local y una serie de cosas, maestro ya sabe que lo apreciamos y lo queremos mucho, escritor también. Quiero también hacer patente mi agradecimiento, dentro de la Asociación Estatal de Cronistas, que hace 30 años iniciamos este movimiento para nombrar cronistas, que nomás había tres, Don Pepe Saldaña en Monterrey, Israel Cabazos en Guadalupe y Celso Garza Guajardo en Sabinas, de hecho, porque el nombramiento se le dio en posterior. Y el día de hoy, para mí es muy significativo, porque hace 30 años que tenemos una serie de compañeros que han estado trabajando perenemente, y yo los quiero mencionar a estas personas que son, luego les damos un aplauso fuerte, Napoleón Nevares Pequeño de Guadaluces, el arquitecto Juan Alanista Mez, que ayer cumplió sus 30 años de cronista, el licenciado Armando Leal Ríos de Linares, Nuevo León, y Guadalupe Hinojosa Cantú, que también ya tiene una treintena de años de andar en esto. No sé si me falte alguno, pero creo que no. Excelente trabajo que se ha hecho, yo lo tengo que decir, algunos municipios no tenían ni dos renglones de su historia escrita. Armando es testigo, yo le decía, oye Armando, una historia de Linares en verso, y le agrego yo, en malos versos, entonces justo es que Linares tenga historias, y ahora tiene muchas historias, y Santiago tiene muchas historias, y Guadaluces, si no es por Napoleón nadie conociera Guadaluces, es la realidad. Lupe Hinojosa, que es tesonero, ahí está en los archivos, qué decir de los demás cronistas nuestros, está Hilda Feliz, Mario Elizondo, bueno, todos, no dejo mencionar a algunos, porque de por sí no veo muy bien acá con esta luz en frente, parece que estoy en aquella antigua judicial, allá en los sesentas que nos llevaban, digo que íbamos de visita, en los movimientos estudiantiles, ¿no? Entonces, qué labor magnífica es Hilda, Mario, todos los cronistas, y esto es un evento de los cronistas, pero dentro de los agradecimientos no puedo dejar pasar, quiero mencionarlas primero, aparte son damas de Sabina, el Club de Damas de Sabina, Hidalgo, en San Nicolás, se han hecho una excelente labor, aquí está Gloria Hernández, Gloria, la presidenta, un fuerte aplauso, y a todas las demás compañeras que están aquí, magnífica labor que han hecho, y también al Club, mi Club, unidos por Sabina Hidalgo, a todos los compañeros, levante la mano, aquí están ellos, solidarios, fieles, trabajadores que han hecho también, que hemos, la le agrego, se ha hecho una gran labor asistencial en nuestro Sabina Hidalgo, y no quiero dejar de mencionar, lógicamente, a un amigo, un gran investigador de la historia, e ingeniero de profesión, el ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides, que es presidente de la Sociedad Nuevo Bionesa de Historia, Geografía y Estadística, que viene acompañado del tesorero, el profesor Jorge Santiago Alaniz, también cronista de la fama, y es el que lleva los dineros escasos, pero en la Sociedad de Historia los cuida, su secretario Juan Alaniz, multifacético, Juan, que también hace crónicas excelentes en esas actas, y bueno, yo que quisiera nombrar a todos y cada uno de todos, porque me emociona que estén aquí con nosotros, a los amigos de la Batalla de Monterrey, que están aquí también, y a todos, a todos, a todos en sí, les agradezco que hayan estado. Pero esta es una fiesta de la palabra, y es una fiesta de la música, porque hablar de café con historia y romance, fíjense nada más, excelente, hablar de eso cuando lo que necesita el mundo es amor, el amor materno, el amor paterno, el amor fraternal, el amor filial, ese amor, el amor de pareja, y nuestros compositores novolioneses le han cantado al amor. Qué hermosas canciones. Yo lo decía en los programas de radio y televisión, los que he asistido ayer y ahora, que a propósito también saluda a Elvira Ramos, que es el culpable de estar en este café con historia, yo le decía ahí en las televisoras, qué capacidad de nuestras gentes, de nuestros compositores, que algunas de estas canciones, casi todas, los puedes leer, los puedes declamar, es un poema, que llegan, llegadores, pero también tenemos los de desamor, lógicamente, de esos que duelen, ahorita van a tocar aquí los compañeros, a rato les digo, nomás para darles así dos versitos, una de un compositor sabinense, que se llama José Torres, que dice, eres una brújula sin rumbo, fíjense nomás, un reloj sin manecillas, una biblia sin Jesús, cómo estaría el dolor, y luego, luego le remacha a este sabinense, y le dice, calles las conoces metro a metro, en qué andaría la dama, ¿verdad? Bueno, fíjense nomás, para que vean, y lógicamente, nuestro Armando Villarreal, eso, fíjense nomás, ahorita va a sobrar el asunto, entonces, en esto, vamos a ver si ya le, funciona aquí esto, oh caray, espérenme, espérenme, ¿cómo está? A ver, a ver joven, allá, cámbienmele por favor, vamos, porque aquí no creo que, pásale, centro de historia oral, me disculpo con la acción de cronistas, no encontré un logo, de la asociación en internet, hay que ser la página, una de los cronistas, hombre, qué bárbaro, hay que subir fotos y demás, somos muy activos en el Facebook, en el, ¿cómo se llama, Napoleón? En el WhatsApp, Napoleón es cronista, guadhapero, adelante joven, a ver, vamos a ver, mira, ahí está, don Armando Villarreal, lo sano, vamos a hablar, yo le pongo acá, en busca del genoma cultural de Nuevo León, porque es lo que nos identifica, genéticamente ya tenemos una cultura, arrastramos una cultura que hemos heredado, que Armando no me dejará mentir, allá en las pastorías de ovejas y de cabras, en los vaqueros, entonaban canciones, creaban canciones alrededor de la fogata, cuando andaban cuidando a aquellos ganados, y luego lógicamente, eran hombres rudos y del campo, pero también se les alborotaba la hormona, y había que componerles canciones a las damas, y entonces, bueno, ahora sabemos que también algunos damos, también, digo, no crean que eso es nuevo, siempre ha habido, claro, no más que no se decía, entonces, pero es amor de pareja, definitivamente, entonces, hay que buscar el genoma cultural de Nuevo León, y nuestros compositores forman parte de ese genoma cultural de Nuevo León, y aquí no se la voy a dedicar esta plática, pues a mi morenita, mi morenita mía, Lorena Paredes Madrigal, 24 años de aguantarme, 24 años de que me alejó los demonios, es cierto, entonces, dedicada a mi morenita mía, esta plática. Don Armando Villarreal Lozano nació en Sabinas Hidalgo, el 9 de agosto de 1901, en todas las biografías dicen de 1903, pero tengo la copia del acta, dice 1901, pero antes de hablar de Don Armando, que es representativo de esta música romántica, quiero decirles sobre algunos otros compositores sabinenses, Don Armando fue discípulo de otro gran compositor sabinense, Alfredo M. Garza, Alfredo Martín Garza González, se conoce poco porque fines del siglo XIX, principios del XX fue su triunfo, y una gran cantidad de canciones, algunas ya fusiladas y puestas a nombre de personajes actuales, que cobran las regalías, lamentablemente, pero nosotros tenemos algunas partituras y demás, donde se dice, este señor la hizo, era de él, él la compuso, hay una por ejemplo, ahorita se me acuerda, se llama El Pagaré, la hizo Alfredo M. Garza, y fue muy famosa, porque cuando estaban asesinando a Gustavo Madero, le estaban cantando El Pagaré, El Pagaré, y no sé, a ver arriba si me consiguieron El Pagaré, con Jorge Negrete, por favor, El Pagaré, a ver si la vemos un pedazo, ¿sí? El Pagaré de… esta canción, vino un español en 1949, se la apropió, la pidió Martín Espella, y dice que Jorge Negrete la cantó por vez primera en 1949, cuando hay grabaciones anteriores, cuando se la cantaron, cuando estaban asesinando a Gustavo Madero, que era muy popular aquella cancioncita, un pedazo, vamos a escuchar, cuando cobre El Pagaré, El Pagaré, cuando cobre El Pagaré, El Pagaré, qué gusto te vas a dar, mujer, este es de Alfredo de Garza Salimense, ¿y por qué se le aplicaban a Madero? Ya me voy a ver la historia, me encantan a mí estas cosas, y es que tenemos aquí en el archivo un voluminoso expediente que estoy trabajando, donde hay una demanda en contra de los Madero, porque pidieron dinero a un banco francés para hacer un ferrocarril de Saltillo a Zacatecas, y no lo hicieron, tuvieron la deuda, alguien dice que por eso se fueron a la Revolución Mexicana, no lo creo, porque ellos teníamos suficientemente dinero, la demanda está en contra de los trabajadores del imprenta modelo, que eran los trabajadores de Gustavo Madero, pero eran los trabajadores, ¿de dónde pedían ellos? Eran prestanombres, en pocas palabras, y entonces cuando llega Madero se dice que de parte del gobierno, ya estando en el gobierno, pagan esa deuda, por eso les tocaba en la canción El Pagaré, para que vean que aquellos, los gobiernos de aquellas épocas no hay nada distinto a los actuales, esas cosas que se dan, entonces de ahí está El Pagaré, El Pagaré. Pero bien, también tenemos a un personaje, muchos compositores en Sabinas, sería imposible hablar de todos ellos, simplemente de Sombreretillo, una comunidad de Sabinas y Algo, ahí no está la presa Mariana Escobedo, presa de Sombreretillo, un lugar excelente, se puede pescar, un ojo de agua y demás, hermosísimo, ahí muchos cantantes, casi todos de apellido Garza, de ahí salieron Los Polos, de Don Polo Garza, que originalmente se llamó La Yunta, porque decía Don Polo, éramos un par de bueyes los que cantábamos, y además el padre de Álvaro y Salomón Garza, compositores también de los norteños de Nuevo Laredo, y los abuelos de los Garza de Sabinas, también de Sombreretillo salió Héctor Montemayor Cisneros, que merece un homenaje, tiene más de 400 canciones, exitoso en todo el Bajío, en toda la parte norte, en Estados Unidos, ha hecho 17 películas y demás, entonces hay una gran cantidad de compositores en Sabinas, Sombreretillo es una comunidad que no escribimos mucha historia, yo les digo en el Consejo de Historia y Cultura de Sabinas, porque Sombreretillo les digo que es un pueblo feliz, y un pueblo feliz no tiene historia, porque no se pelean, y no queda, nunca se pelean por tierras, porque le vuelan la mujer al otro, entonces no hay expedientes, entonces es un pueblo feliz, maravilloso Sombreretillo, pero hay otro personaje, que se llama José Torres, José Torres es un sabinense, que estuvo aquí en la normal de Monterrey, compañero del profe Jorge Mascareñas, en esa generación, no terminó el magisterio, y se fue a Sabinas, y luego se fue a Estados Unidos, y él compuso algunas canciones hermosas, como esta que se llama, Lámpara sin Luz. Una brújula sin rumbo, un reloj sin manecillas, una Biblia sin Jesús, calles, las conoces metro a metro, y bajo ese pavimento, llevas la tumba y la cruz, el río que voy a tu altivez, tu religión en la ente sencilla, admiro tu alma de guía, para ti el mundo nada cuenta, oro que engañaste a la que adoro, y es aunque tus besos lloro, una lámpara sin luz, porque si el hombre empeña sus anhelos, poniendo a los pies de una mujer su vida, es posible que no haya un destello, que alumbre un poquito, su ilusión perdida, precio, que tan caro mi destino paga, sabiendo que aún corre la sangre vida, y en el alma que lleva un sentimiento, y que canta y que llora, porque está muy frío, el río que voy a tu altivez, tu religión en la ente sencilla, admiro tu alma de bien, para ti el mundo nada cuenta, oro que engañaste a la que adoro, y es aunque tus besos lloro, una lámpara sin luz, una lámpara sin luz, una lámpara sin luz. No, ustedes se imaginan, la raza en Sabinas, en el Siete Negro, el Siete Negro era un bar, una cantina decíamos, allá no decíamos bar, era cantina, cantina del pueblo, a dos cuadras de mi casa, en el barrio de la carretera, ¿verdad Severo? Miere Tirán, Miere Tirán, Miere Tirán y la carretera, en la esquina sur-este, la cantina de Bocho del Romo, era el que la atendía, el dueño, entonces esa fue mi universidad, donde yo me doctoré en música regional, no porque entraba, no, porque desde muy pequeño, estaba a dos cuadras de la casa, y la radiola Severo se oía cuatro, cinco cuadras a la redonda y a diario, todas estas canciones, entonces en cierta ocasión hubo por acá, un congreso de música regional norestense, y yo participo, y ven que no traigo ni un apunte, y hablo de toda la evolución de la música regional, cantantes, y Juan Salazar y Pedro Llerena, los populares de China, los sembradores del naranjo, los compares de Apodaca, los montañes de Embretillo, y empiezo con todo esto, y ya que termino, mi ponencia, se para una investigadora norteamericana, y pregunta que, en qué universidad estudié yo esto, y yo le dije, en the Black Seven University, y se quedó asustado al público también, en el Siete Negro, que era la cantina de Bocho el Romo, ahí hice mi doctorado, en este, pues entonces lo escuchábamos a cada momento, corría por allá, después de la guerra de Corea, nuestros pequeños, deambulábamos en esta universidad de la vida, que fue el barrio de la carretera, que tenía un movimiento enorme, ahí en Sabinas, entonces, escuchabas mucho, en la radiola, una canción, de José Torres también, llamada, Mi Soldadita, que va como maestro, En esa puerta del cuartel, está enterrada una mujer, valiente como no hubo más, su patria supo defender, carayos se mira llegar, a un hombre que le va a rezar, a un general de división, que no se puede consolar, mi soldadita, le grita, ay mi negrita, porque te fuiste, mi vida, mi soldadita, hubieras dejado un pudir, ya me ibas a fusilar, porque ofrendaste tu vida, para poderme salvar, mi soldadita, le grita, me ibas a fusilar, ay mi negrita, por qué te fuiste, mi vida, mi negrita, me hubieras dejado morir, ya me ibas a fusilar, ¿Por qué ofrendaste tu vida para poderme salvar? Para poderme salvar, para poderme salvar. Gracias. No hombre, nos tenían casi al punto del llanto y luego nos asomamos por abajo de aquellas puertas de persiana de la cantina y le estaban tocando y unos viejones casi llorando. Ahí lloraban, pues en la casa cómo iban a llorar allá, ya ves que aquí hay borrachos llorones, definitivamente. Entonces, eso era la universidad de la vida. Luego fuimos creciendo y también ya cuando ibas a la plaza y los hombres por adentro daban la vuelta y las mujeres por afuera y ya veías a la muchacha. No es como ahora, ¿verdad?, que los muchachos se pasan hasta el refrigerador, perdón, hasta la cocina, ¿verdad? En aquel tiempo tenías que esperar a la muchacha allá a media cuadra y no entrabas y hasta que te casabas. Pero aquí ya andabas cayendo y todo eso y la muchacha no te hacía caso y entrabas al baile y luego te acordabas de una canción también de José Torres que la hicieron muy populares, don Norteño de Nuevo Learedo y los Garza Sabina, Oji. Sí, bueno, si nos permiten un segundito, maestro. Se le dedicamos con todo cariño para la gente hermosa por allá de Sabina, Sidalgo y puntos circunversivos. Eso que dice es así. Ojita que caíste del árbol Que a pesar de su amparo El viento te tumbó Ahora Que vagas por el suelo Yo te brindo el consuelo Que ninguno te dio Mil besos Tan velosos y tiernos Habrán de comprobarte Lo que te quiero Lo que te quiero Lo que te quiero yo Ahora Que vagas Por el suelo Yo te brindo el consuelo Que ninguno te dio Mil besos Tan velosos y tiernos Tan velosos y tiernos Ninguno te dio Ninguno te dio Habrán Aquellas bohemias Inacabables y demás Pues finalmente José Torres murió En los Estados Unidos En la cochera De su casa Llegó Está haciendo mucho frío No recuerdo Severo En Houston O en Chicago Creo que en Chicago Entonces Dejó prendido El clima En su auto No entró a la casa No sé por qué Al Angola La señora Estaba de agenda Esa es especulación Esa es especulación De mi parte Pero ahí fallece Lamentablemente José Torres Que no se pudo librar De esos demonios Interiores Y esas canciones De desamor Pero Aquí se trata De romance De las canciones Que acercan A la pareja Tenemos otro Compositor sabinense Juan Escamilla También Y hay una canción Que aquí hizo popular Una cantante sabinense Llamada La Chacha Saavedra Y se llama Cariño Que le hicieron Muy popular Los babies A ver si Sale maestro Cariño Si La tenemos Pegamos Cariño Que nació de la nada Sin saber Se convierte En su plime Obsesión Para mi Diferente Sin saber Se convierte En su plime Obsesión El tiempo Te dirá La realidad Y yo te adoraré Una eternidad Te quiero Y no puedo negarlo Si es preciso Gritarlo Gritarlo Gritaré Sin cesar El tiempo Te dirá La realidad Y yo te adoraré Y yo te adoraré Una eternidad Te quiero Y no puedo Negarlo Si es preciso Gritarlo Gritaré Sin cesar Muy bien Muy bien Muy bien Bien Vamos a dejar Descansar A los compañeros Y vamos a A seguir ahora Con don Armando Villarreal Los santos Porque adornamos Con todo gusto Pásenle maestro No Está grabando En televisión Maestro Como se va a Entrar En vivo No sé Le pego a alguien Ahí Entonces Como ustedes ven Don Armando Villarreal Lozano Que Tiene Más de 300 Canciones Pero La más conocida Es Morenita Mía Definitivamente Entonces Dice En un programa De radio Reciente De la sección Serenata De Radio Universidad Veracruzana Escucharemos Algunos apuntes De Pablo García López Sobre el compositor Armando Villarreal Creador Del primer Bolero Mexicano Morenita Mía Que interpretará El cantante Tapatío Marco Antonio Muñiz Armando Villarreal Lozano Nació en la ciudad Sabina Hidalgo Nuevo León El 9 de agosto De 1901 Y aquí está Marco Antonio Muñiz Que a mí me encanta La interpretación De Marco Antonio Muñiz Un hombre Que quiso cantar Como Gerardo Merla Pero No le llegó La mera verdad Entonces Este No está Gerardo Excelente Cantante No Merla En serio Pudo ser Un gran cantante Profesional Pero Le gustó mucho Ser maestro Un gran maestro También A ver Si tiene un pedacito De Marco Antonio Muñiz Ahí a ver Que nos sale Poquito Nada más Para que sientan Que se vaya Viendo Vamos a ver Si este Esta canción Le ha dado Un amor Muy grande Que existe Entre los dos Le vale agarrarse De la mano Con quien tengan Al lado No importa Conocí a una linda Morenita Bueno Más Qué barra Y la quise Mucho Por las tardes Iba enamorado Y cariñoso A verla Bien Este Es lo más Para que quede el calorcito ¿No? Este Fíjense nada más Qué inspiración El maestro Se le reconoce Mundialmente Por esta canción El himno De los enamorados En América Latina La han puesto En más de 20 películas Yo no sé Si pagarán regalías O no Pero salen Diferentes películas Este Se ha tocado En China En Japón Increíblemente En la sede De la ONU Tenores Hugo Avendaño La cantó mucho Y don Armando Se la dedicó Como ustedes saben A su novia María Guadalupe Salazar Rodríguez Originaria de Parras, Coahuila Ella cantaba Y cantaba bien Entonces Se la dedica Y La estrena El 12 de diciembre De 1921 Así es que Está cumpliendo 95 Años Entonces Es importante Este aniversario Y Originalmente Él le quería poner Lupita Pero la dama Le dijo No No, no le pongas No quiero andar En boca de todo mundo Ya ve Eran otros tiempos Ahorita se pelearían Porque le pusieran El nombre de una mujer A una canción Pero en aquel tiempo No Entonces Le pone Morena mía El título El título original Es Morena mía Y Muy ligada Esta canción Con la Virgen de Guadalupe Se canta siempre Todos los 12 de diciembre En la catedral De la ciudad de México La catedral En la basílica Perdón La Virgen de Guadalupe Aquí en En la colonia Independencia Y en muchas iglesias Del país Y de América Latina Se canta La canción Morenita mía Dedicada a la Virgen De Guadalupe Esta es una Excelente composición En una ocasión Le pregunto Al maestro Armando Villarreal Oiga Este Y cuántas canciones Hizo Dijo Cerca de 400 Y algunas Muy exitosas Hemos rescatado 15 o 20 Partituras Las tengo ahí Radko Tichavski Me dice Severo González Que también ha rescatado Una serie de partituras Ya hay que darlas a conocer Yo voy a hablar Con Celso José Garza Acuña Secretario de Extensión De Cultura De la universidad Para que las graben Los grupos que tiene Ahí la universidad Porque es conveniente Que se dé a conocer Armando Villarreal Yo sé que El avasallamiento De Morenita mía Pues a las otras canciones Las dejó pálidas Pero tiene Algunas Muy buenas Una que se llama Como dos almas Que luego al final Dijo el maestro Que la letra La había hecho Su esposa Lupita Pero yo veo Los versos Y sinceramente Son de él Pero él siempre Dijo al final Todavía en 1960 Don Armando Se anunciaba La canción A nombre de él Muy bonita También esa pieza Allá en Sabinas La ha grabado El trío Quilate De los profesores Juan Ibarra René Torres Facundo Y Roberto Aguirre Entonces Morenita mía Ya les digo Ha dado La vuelta Al mundo El maestro Aquí hay profesores Que estuvieron En la normal Miguel F. Martínez Recordarán Las clases Qué maestro Enseñarle A los profesores Los coros Unos coritos Que él inventaba Él los componía Y los hacía Que los cantaran Los compañeros Para que luego Fueran a las escuelas Y eran coros Educativos Aquí está Arjona Está Merla Está Severo A ver si se acuerdan De algún corito De estos A ver Pásenle Severo Arjona No, no Venga Ándele A ver Severo Venga para acá Pásenle Vamos a pasar Maestro Severo Arjona Venga para acá Merla también se lo sabe Venga para acá Vamos a ver Véngase Venga nomás Qué trío Este sí El trío Diamante De Monterrey Fíjese nomás Pura joya Pásenle Y Se acuerda Yo no fue mi maestro Yo no me acuerdo De los coros Pero ellos Se van a acordar Yo creo que se van a reír Porque son para niños A ver Les doy el micrófono Pásenle Había una Que se llamaba Me acuerdo Era nuestro maestro Ah Perdón Nuestro maestro En música El maestro Armando Viera Ahí va una Nada más Para que vean Un pedacito Sí con toda El gato Es un animalito Con unos grandes bigotes Tiene las garbas Afiladas Y dice Otra 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 A ver También Para que cante Y había otra Muy bonita El sapo A ver El sapo En un tanque En un tanque 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 Lleno de agua Un sapito Estaba cantando Y su madre De aquí te estoy mirando Escuchen los niños Que saben escuchar Que todos los sapos Ya saben cantar Yo me acuerdo Yo me acuerdo El maestro Lo enseñó Aparte de bastantes coros Para ir a la primaria A enseñarlos Nos preparó para cantar En la fundación de Monterrey El corrido de Monterrey El corrido de Monterrey No era corrido Era un himno Monterrey 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 Su nombre Se escucha Brillante Sonoro Lo dicen A coro Gloria Y la fama Lo canta La historia Y el pueblo Te llama Con toda Justicia Del norte Sultana Entonces compañeros Para que vean Que surge esto Esto no está grabado Le digo a Arjona Merla Severo Hay que grabar Esos coritos Porque si no Se van a perder Hay que grabar Esos himnos Verdaderamente Excelentes De parte Del maestro Que Que Capacidad Del maestro Para enseñar Ya imagino Ahorita Este Pues ya Ya entrados en años Y todavía se ríen Ya imagino El relajo Que hacían en el salón Cuando Con el Miau Miau del gatito Ya imagino Ahí Se reían Y Pero Los siete grupos De terceros Los juntaba Ahí en el auditorio Que maravilla Que maestrazo Este Don Armando En esa faceta De enseñar Cuando Cuando su maestro Si compañera Fuerte También Ahorita Ahorita va a pasar a cantarlo Usted va a ver Como no Claro Si señor Pues así Me acuerdo del maestro Abiel Homero Mascareñas Cuando mi primer año Maestro Oiga maestro Yo opino Que hay que hacer esto Si compañero Está usted comisionado Sabinense Enseñanza Sabinense Un gran maestro Fíjense nada más Luego Treinta años Acompañó Al Chato Castillón Otra gloria Otro héroe civil Nuestro En el círculo Acompañó Sus clases De gimnasia El maestro Al piano Y el Chato Castillón Enseñando gimnasio A un montón De muchachos Ya cuando el Chato Ya estaba grande Con el bastón Y también con el bastón Llevaba ahí el ritmo No hombre Aquí hay ahora Una delicia Verlos A este par De héroes civiles Nuevoleoneses Que les debemos Grandes homenajes Y se nos olvida No los hacemos Estos héroes civiles Como don Miguel F. Martínez Que qué pena me da Que en la normal No le hagan un homenaje Como así Una estatua Como se debe Tienen un busto Yo creo que es de concreto Está en unas tablas Con ruedas Y lo sacan Y lo meten Al pobre don Miguel Son héroes civiles Que merecen un respeto Y mucho homenaje Lamentablemente Bien Pero Armando Villarreal Lozano Después de Sabinas Desde muy temprana edad Se va hacia La zona carbonífera Su padre Guadalupe Villarreal Originario de Villaldama Era un hombre Que era muy blanco Y padecía De la piel O sea Tenía cáncer de piel Y andaba buscando En las partes Nortes de Coahuila Se decía Que ahí había La clásica Curanderos Y gente Que te podía curar Y el hombre Sufrió mucho Entonces se va Con la familia Para allá En cierta ocasión Armando Villarreal Que tenía cuatro años De edad Escuchaba Una de sus hermanas Estaba casado Con un gran músico También Que tocaba el violín Y Armando Villarreal Armandito Lo escuchaba En cierta ocasión La familia Estaba en la sala Y oyeron tocar Alguien El violín Que había estado En la cocina Y toca perfectamente La pieza Que hacía Media hora Había interpretado Su cuñado Como se quedó Sorprendido De la calidad De la ejecución Fueron a ver Y era Armando Villarreal De cuatro años De puro oído Sacó aquella pieza Cuando ve A la mamá A la hermana Y al cuñado Pues el niño Corre porque creía Que le iban a regañar Que le iban a pegar ¿Verdad? Entonces se dieron cuenta Que este niño Tenía una gran facilidad Para el aprendizaje De la música Y lo mandan Luego Un tiempo después Andaba por aquel rumbo También Alfredo Martín Garza González Alfredo M. Garza De Sabinas Y le da Clases A Armando De música Y de diversos instrumentos Entonces Desde muy temprana edad Fue virtuoso A tal grado Que a los diez años Se lo peleaban Los directores De las orquestas De la zona Carbonífera De Coahuila Para que formara Parte de estas orquestas Lógicamente Llevaba a mano La orquesta Del maestro Alfredo Garza Alfredo M. Garza Usted lo había enseñado Pero luego La clásica Le decían a la familia Acá le vamos a dar Dos pesos más Y X Entonces andaba Anduvo en varias orquestas En aquella zona Carbonífera Y a partir De Los catorce años Era Requerido Por varias orquestas Para formar parte de ellas A partir de los catorce años Empieza a componer Prolífico Para componer Y en cierta ocasión Se le preguntó Aquí en Monterrey Bueno maestro De aquellas composiciones Digo Con los cambios De casa De andar De un lado Para otro Se perdieron Muchas de estas canciones Y algunas Las recordaba Y las tarareaba Pero en aquel tiempo No había Lo que hay ahora De registras Y a ganar dinero O sea Era La función De hacer música Y crear Por tener Ese amor Ese cariño Esa pasión Por la música Por la composición Por las buenas canciones Y muchas de estas Lamentablemente Hay una de ellas Que la grabó La estudiantina De la Universidad De Guanajuato Con otro nombre Y es del maestro No está ni registrada Todavía Por ahí Luego La conseguimos ¿Verdad? Luego Ya se viene A Monterrey Fallece su padre Se viene la familia A Monterrey Y aquí El maestro Antonio Ortiz Va a ser su gran mentor Y dice Este muchacho Va a ser Un gran concertista Este muchacho Va para grande Para las grandes Sinfónicas Del mundo Sin embargo Se casa Y el maestro Cuando va y le dice Armando Villarreal Al maestro Antonio Mi maestro Me voy a casar Este Voy a tener que ocuparme Pues de formar un hogar Y hay que trabajar Para darle comer A la familia Y demás El maestro Antonio Ortiz Dijo El mundo Ha perdido Una gran estrella Del violín Lo lamentaba el maestro Porque él quería Como todos los maestros De música Quieren que algunos De sus pupilos Sean grandes estrellas Sin embargo Se siguieron siendo muy amigos Participaron en orquestas Juntos Estuvieron en la primera Orquesta de jazz Que hubo en Monterrey Y don Armando Formó parte De aquellas orquestitas O grupos Que los contrataban En los cines Hay que recordar Que había películas mudas Y entonces Ellos estaban allí Tocaban Para animar Aquellas películas Y anduvo En grandes producciones Y don Armando Siempre siguió componiendo Y le grababan Después de la moronita mía Que se llamaba Morena mía Que vamos a seguir adelante Bueno Desde muy joven Participó Formó A los 21 años Ya dirigía orquestas Con eso les digo todo Para que vean La calidad De personal El amor de su vida Señorita María Guadalupe Salazar Rodríguez Su morenita Esta fue la portada De la primera partitura Morena mía Así se llamó La canción originalmente Y titulada Canción mexicana Fronteriza Que tuvo Un gran éxito Increíble Algunos autores Dicen que Originalmente No tenía letra Yo lo dudo Si se la dedicas A la dama Pues a poco La pura música Aunque aquel tiempo Se utilizaba Sobre todo En los valses Dicen los autores De las historias De la música En México Que al crear Morenita mía Se viene una corriente Musical Sobre el bolero Mexicano Enorme Que va a sacar Al tango Argentino De la escena No tan solo Regiomontana Del país Y de muchas partes De América Empiezan los boleros Una gran cantidad De autores Hay que recordar Todos los yucatecos Que participaron En este movimiento Pero ellos señalan Como el iniciador De este movimiento Del bolero romántico En México La canción Morena mía Que se llamaba Originalmente Canción mexicana Fronteriza Pero también Morena mía Canción colombiana ¿De dónde colombiana? Y menos Como sabemos Lo que tenemos Entendido por colombiano Ahora O cholombiano De acá En los cerros Que además Los colombianos Tienen también Unos tríos De una gente Que hace unos boleros Un romanticismo Pero estamos Avasallados Culturalmente Por las canciones De los narcos Y de la música Colombiana Que hay canciones Muy buenas Sinceramente Pero Le pusieron Canción colombiana No explicaba Por qué En las partituras Que se vendían Al público Y se vendían En masa Esta La letra original De Morenita mía No modificada Hasta 1940 Ahí tiene Encerrado Algunas letras No las alcanzo A ver De acá Que le sobraban Y luego Los músicos Y los cantantes Como son muy hábiles Pues este Como que no queda Esta letra de más Y esta palabrita Y se las quitaban ¿Verdad? Entonces Tenía Tenía su miga Todo esto ¿No? Se casa Con Armando Villarreal Lozano María Guadalupe Salazar En 1926 Esta es La foto De su boda Que por cierto No le hemos subido Al portal Al muro del archivo Del estado Que tuvo un gran éxito La dinámica Que hicimos De que nos mandaran Fotos de sus abuelos De sus bisabuelos Ahí ¿Verdad? Hay que subirla también Bien Los periodistas De Monterrey Muy amigos Don Armando Admiradores Le dedicaban cartones Le dedicaban Hacían chistes Y demás Una vez vino Virginia Fábregas A representar Una obra acá Y necesitaban Un retrato De un personaje Para que En la escena Virginia Fábregas Se peleaba Con el personaje Y ella pasó Por la calle Padre Mier Y vio una fotografía Un estudio fotográfico Y dijo Ese es el cuadro Que yo necesito Ese retrato Y lo llevó Y lo pone Y empieza la escena Y demás Saca el cuadro Lo cuelga Y se pelea Virginia Fábregas Y el cuadro La foto La pone al revés Y la gente Las carcajadas Reci, reci, reci Y doña Virginia Asustada Porque se ríe Porque todo mundo Conocía a Don Armando Villarreal Lozano Que era la fotografía Que había presentado Doña Virginia Fábregas Entonces Son las anécdotas Aquí esta De Palacios Que es un excelente Monero Originario De Nuevo Laredo Y que además Estuvo en nuestra Sociedad de Historia Dice Abuelito Me acaba de saludar Se me acaba de aparecer Churchill Winston Churchill Porque se aparecía El maestro Winston Churchill Dice No niñito Es el profesor Armando Villarreal Bien Himno a Monterrey Y canción de Monterrey No sé cuál hayas cantado Severo Pero ahí está Una de las dos Ahí está la partitura Es aquella El himno A Monterrey Viene El maestro Excelente arreglista musical Muchas de las letras La de este lado De Manuel Neira Barragán No alcanzo a ver El nombre de Villarreal El señor Villarreal Es el Este El autor de la letra Del himno A Monterrey Melenitas Esta canción Tuvo un pegue Tremendo Tengo la partitura Hay que darse La universidad O el grupo Taller O alguna vez Que la canten ¿Por qué Melenitas? Pasó la primera Guerra Mundial Terminó 1918 Y resulta Que las mujeres En el mundo En son de protesta En contra del machismo De la misoginia De la opresión masculina Se cortan el pelo Toda la mujer Debería traer el pelo largo Hasta la cintura En aquellos tiempos Entonces La mujer Se corta El pelo Y entonces Les decían Las pelonas Lógicamente O Melenitas Y aquí en Monterrey Damas Se cortaron el pelo Y se hace La canción Llamada Melenitas Que tuvo Un gran éxito Con música Un fast-trot Del maestro Armando Villarreal Y letra De Armando López De la Vega Tuvo un gran éxito Porque en ese momento Era la cuestión De moda Melenitas Selaje Una letra Y música De Armando Villarreal Que tiene también Una canción romántica Interesantísima Otro cartón dominical De Palacios Ahí le hacen un homenaje Al maestro El 12 de diciembre De 1971 Cuando cumplía La canción 50 años El maestro Era una persona Reconocidísima En Monterrey Y la gente Lo apreciaba Además por su mismo Carácter Muy interesante Este Esta El nombre De esta canción De esta música Un fast-trot Jazz En la calle Morelos 88 y 90 Monterrey Es donde estaba La Wagner Que vendía Instrumentos musicales Y partituras Y era el que Le patrocinaba La venta de partituras Y demás De ahí sacaba lana Entonces Le dedica Esta canción Con ese extraño nombre Calle Morelos 88 y 90 Que es Donde estaba La casa musical Con esos números Ocupaba dos locales El 88 Y el 90 También Está la partita Merito en frente De tu ventana También Original de don Armando Villarreal Con música De Armando Villarreal Autor de Morenita Mía Que se tocó En muchos En muchos Lugares Aquí en Monterrey En la región Letra de don Félix Neira Barragán Que es coahuilense Él y su hermano Don Manuel También en excelentes Músicos y letristas Dos almas en una sola Letra de Armando Villarreal Aunque a él Al final de su vida Dijo no yo no la hizo La hizo mi esposa Está la duda Pero también hay que recordar Que en mucho tiempo Se dijo que las canciones De Lara Eran de él Todas Sin embargo Las hermanas Participaron Su hermana Sobre todo su hermana Participó en la creación De estas canciones Desdén de Diosa Con letra de Raúl Martínez Garza Y música de Armando Villarreal También es una excelente Pieza musical Estoy pasando rápidamente Y son unas cuantas De las que hemos rescatado De esto Un corrido Carta Blanca Se hizo un concurso Porque la Carta Blanca Cumplía 50 años De existencia O 60 No recuerdo Y era Este Un concurso Cerrado Sin decir el nombre Ni nada Don Armando Era muy dado A participar en concursos Y ganaba Muchos concursos Y ganó Este Con un corrido A la Carta Blanca Referente a la cerveza Patrocinada Lógicamente Por la cervecería Y la cervecería Va a difundir Esto Yo creo que En la cervecería No saben De la existencia Ahorita Los actuales De esta pieza musical Que deberían también Ya rescatarla Otro cartón De Palacios Donde le dice Vengo a darle clases De violín al niño ¿Verdad? Como a poco de violín Maestro No va a cobrar Viendo la cuestión De 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 los codos Regiomontanos Morenita mía Bodas de Ruiz 1921 1961 Esto Los homenajes Cada vez que la Canción cumplía Este año Entonces estaba Presente Estos homenajes Composiciones De Armando Villarreal Monterrey Blues Que también Ese blues Tuvo mucha difusión Morena mía Dos almas en una sola Tenía el dinero En el banco Esta es una canción Muy simpática En función de que Hubo la quiebra De los bancos Con el famoso Crack de la bolsa En Estados Unidos Entre ellos El banco Milmo Y esta canción Refleja la angustia Y también Jocosa De don Armando Le hace a este Hecho histórico Que tenía dinero En el banco Amar Es la alegría Del vivir Y vamos al Teatro Imperio Y veía Una serie De composiciones Algunas de ellas No conocemos Las partituras Ni las letras Porque se han Extraviado Ojalá Podemos rescatarlas Hay que ver Lo que tiene Ranco Tichavsky También Para ojalá Hacer un buen Acervo De don Armando Este Es el canto De la revolución Que aquí algunos Recordarán No están los compañeros De arriba Porque está en el YouTube Está en el piano No sé Severo Si te acuerdas Cómo empezaba El canto De la revolución A ver Compañeros Sembradores A ver ¿Cómo va? Así es Y ahí Esa parte Dice A mí me Porque era obligatoria En toda la secundaria Los 20 de noviembre ¿Verdad? Entonces nos la ponían Y todos los cantábamos En coro Compañeros Sembradores Compañeros Del taller Entonados Unidos Todos Peño y la mujer No, no Ahí está en YouTube Póngale ahí Este El canto De la revolución Del barro David Alberto Cosío Casada Con una sabinense Y Armando Villarreal Lozano Y está la letra ¿Verdad? A mí me encantaba Aquello de la cuestión Que la revolución Que destruye Si es preciso Para construir Mejor ¿No? Yo de adolescente Que me andaba Me andaba Destruyendo Media casa Ahí en Sabinas Me sentía yo Que cállate Casi Como guerrillero ¿Verdad? Tremendo Esos cantos Revolucionarios Que cuánta falta Nos hacen Para unir A este pueblo De México Esa fue La educación Que nos dieron En aquella época El maestro Armando Villarreal Tiene multitud De canciones Coros Hay un himno De Villa Santiago La mamá De Arnoldo Leal Cordero En cierta ocasión Me lo cantó Hermosísimo Himnos por todos lados Hay una química Que Armando Leal Ríos Siempre ha dicho Que hay entre Linares Y Sabinas Mi amigo Manuel Peñadoria Su papá Este Es de Sabinas Y su mamá De Linares Y en mi caso Mi papá Es de Linares De La Petaca Y mi mamá De Sabinas Dice Peñadoria Que somos hermanos Al revés Pero Hay la química Que se daba Entre la Chacha Saavedra Y Filiberto Medina Un gran compositor Linarense Avecindado En San Nicolás Y que es el autor Del himno de San Nicolás Y de muchas otras canciones Entonces Se daba Esa química Muy interesante Bueno Armando Villarria Lozano Junto con una Otra dama Que es una heroína civil Que no se conoce Hay que darle a conocer María Valdés Profesora linarense Autora de coros Aquel coro Que todos cantaron De niños Naranja dulce Limón partido Dame un abrazo Que yo te pido Es de María Valdés Y participan En un concurso Letra de María Valdés Y música De Armando Villarreal En San Luis Potosí Y ganan La medalla de oro Y el jurado El presidente El jurado Julián Carrillo No, no Esa química Esa edad Era muy excelente También tiene Muchos coros Hizo Con letra del maestro Otro héroe olvidado Maestro Santos Neos Te recordará Al maestro Juan Guzmán Fundador del sindicato Este nuestro Que tenemos Es de la sección Sindicalista Un gran maestro Hacía cuentos Hacía coros Dramatizaciones Masivas En el parque Cuauhtémoc Para que vean Que tenemos Mucha calidad De la gente Que luego No reconocemos Bien Esto Esto Yo quisiera Antes de esto Hay una canción Este A ver Que tenemos ahí De algún De esta gente Sombreretillo De los norteños De Nuevo Laredo Álvaro y Salomón Garza Igual que sus padres Sus hermanos Sus hijos Compositores Hay una canción Que nomás la ponen En Sabinas Y entre la región Y el bailadero Se llama La panfilita No sé si sepa A ver Vamos con la panfilita La panfilita Tú eres la rosa morada Rosa morada Toda llena de alegría Va a acabar De acreditar Que tú eres mía Necesito platicar Para saber Panfilita Tus ojitos Me provocan No Desprecies al ingrato Que te adora Panfilita No te muestres Orgullosa Que yo te amo Con todito el corazón Panfilita Tus pasiones Tu retrato No Desprecies al ingrato Que te adora Estoy dormida Estoy soñando Una paloma Que en el pico Lleve el canto De tu amor Esta familia Garza De Sombreretillo Tiene cantidad de canciones También Como dijimos Héctor Montemayor Cisneros Más de 300 o 400 canciones Está Ahorita triunfando En Chicago Héctor Ubaldo Martínez Del barrio Del dólar Con una serie De canciones Enormes Que han tenido Mucho éxito Hay mucho compositor En Sabinas Hidalgo Pero Don Armando Fue acreedor A muchos homenajes Entre ellos El alcalde Vierte Treviño Mándase una plaza En la avenida Constitución Y Ocampo Llamada Plaza Armando Villarreal Se la dedican a él Y unos años después Hacen Estrellas de Oro Empieza a hacer una campaña Donen las llaves En homenaje a un Armando Vamos a hacer un busto Don Armando Y todo el mundo donó llaves Y es este busto Estaba en la plaza Armando Villarreal Y se hace La ceremonia La inauguración Y la inauguración Lamentablemente En la época De Don Alfonso Martínez Domínguez En un convenio Transacción Con los Salinas Y Rocha Destruyen la plaza Armando Villarreal Y se la dan Y se la dan O se la venden O se la regalan O se la no sé qué A Salinas y Rocha Ahora el Liverpool Que ahí está Y perdimos un espacio verde No es la primera plaza Que se vende En la historia De Monterrey Y destruyeron Todo aquello Los familiares Las hijas De Don Armando Recogieron el busto Y ahí En la Colonia Independencia Donde vivían Hacen este muro Este murete Y lo ponen Ahí en el patio Y ahí estuvo Eterno Hasta que Severo González Cárdenas Presidente de Unidos Por Sabinas Hidalgo En ese momento Se entera con un compañero Y dice Oye yo estoy rentando No es mía la casa Y ahí está el busto Ya había fallecido La familia De Don Armando Vengan por él Y ahí vamos ¿Verdad Severo? Aléscar Rodríguez Que aquí está También fue ahí Y fue el que llevó El trabajo pesado Andara acarreando Porque nosotros No vemos el busto El busto Pequeño Pues qué tanto de pesar Para estar hueco No, es relleno Para subirlo A la camioneta Estas fotos No es Para mí Sinceramente No es de muy buena factura En Nueva Nechura Tengo ahí el nombre Del escultor No me lo quise ni aprender Con eso lo digo todo Pero bueno Al fin De gorra Como dicen en Sabinas Hasta apuñaladas Nomás que no sean Muy profundas Y fuimos por el busto Y en Unidos por Sabinas Hidalgo Se debatió Qué vamos a hacer con él Hablamos con el alcalde Queríamos una placita Algo romántico ahí Pero pues bueno Ya saben Algunos alcaldes Cómo son Ya se andaban yendo Pues le logramos Por petición del club Unidos por Sabinas Hidalgo que al teatro Los de Sabinas Que se llamaba Cristina Larralde Que le tienen que poner A un teatro El nombre Ah no Conchita Velasco De Zorrilla Conchita Un teatro Para qué Por qué le pones Por qué le pones un nombre Y otra aberración Que tenemos Ahí en Sabinas Unidad deportiva Alfonso Martínez Domínguez Que de pelota Bueno de balones No sabía mucho Don Alfonso Entonces Hay que quitarle el nombre Definitivamente Y allá ¿Qué hacer? Pues hay que restaurarlo Y ahí en el club Está Marcelo Morales Que aquí está presente Fue el encargado De arreglarlo Pulirlo Pintarlo Y lo pusimos ahí En el interior Del teatro Armando Villarreal Aunque nosotros Queríamos que el homenaje Fuera público Que estuviera Al público Pero bueno Ya saben que en Monterrey Los bustos y las estatuas Caminan Hay que cambiar Bueno Eso ya lo veremos Sí Sí ahí está la casa No recuerdo La calle 16 de septiembre No, no Pero acá ¿Usted dice ¿Te pregunto La de Sabinas? Acá en la independencia En la colonia Pío X En la Pío X Sí No No Parece que la hubo Parece que la hubo Pero en Sabinas Sí hay una casa La casa donde nació Ahí está la placa Esa la pusimos Le digo porque nosotros Intervenimos En 1968 Con el maestro Daniel Guadena Ibarra A la casa donde nació Armando Villarreal Y también A la casa donde nació Alfredo Martín Garza González Esto hay que replicarlo En todos los pueblos Poner placas históricas Placas que digan algo No cuánto costó la obra Y esas cosas Bien Ahí donde ya le estaban Tirando el muro Que también estaba durísimo Y ya luego No lo llevamos Bueno Compañeros Morenita mía Enrique Garza ¿Dónde está Enrique Garza? ¿Qué viene de Sabinas? Enrique ¿Trae dónde está la guitarra? Venga sí Para que me cante A ver cante morenita mía A ver que Ahorita vamos a escuchar Una versión con Enrique Y con los compañeros También morenita A ver que Enrique Garza de Sabinas Y nos va a cantar Hasta la guitarra No se la hayan volado No verdad Aquí no se utiliza eso Aquí no A ver Pásele compañero Esta va a ser la guitarra Vámonos Aquí está en su casa Ya sabe No hay problema Este compañeros Esto es breve La cuestión De los datos Tenemos Dije Si me queda tiempo Le leo el trabajo De don Armando Pero mejor no ¿Verdad? Este Vamos a ver Armando ¿Qué le falta a Enrique? ¿Un cable? A ver Cable Bien Entonces Mientras Mientras que se prepara Enrique Maestro ¿Alguna canción romántica Interesante Que tengamos por ahí? Vamos a ver Díganos Vamos Sin ti No podré vivir jamás Y pensar que nunca más Estarás junto a mí Sin ti ¿Qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar Está lejos de aquí Sin ti No hay creencia en mi dolor La esperanza de mi amor Te la llevas al fin Sin ti Es inútil vivir Como inútil será Como inútil será El querer te olvidar Sin ti No hay creencia en mi dolor No hay creencia en mi dolor La esperanza de mi amor Te la llevas al fin Sin ti Sin ti Es inútil vivir Como inútil será El querer te olvidar Gracias Gracias A ver Enrique Vamos a ver si ya Arreglamos eso Vamos a ver Su versión de La Morenita Mía Conocí a una linda morenita Y la quise mucho Por las tardes Sigo enamorado Y cariñoso a verla Al contemplar Sus ojos Mi pasión crecía Ay morena Morenita mía No te olvidaré Hay un amor muy grande Que existe Entre los dos Ilusiones blancas y rosas Como una flor Como una flor Un cariño y un corazón Que siente y que ama Si no me olvidas Siempre felices Seremos los dos Yo le dije Que de ella tan solo Estaba enamorado Y sus ojos Como dos luceos Me habían fascinado Y cuando más pienso Y cuando más pienso en ella Mucho más la quiero No te olvidaré No te olvidaré Un cariño y un corazón Que siente y que ama Si no me olvidaré Si no me olvidaré Si no me olvidas Siempre felices Seremos los dos Murenita mía Murenita mía Gracias por la invitación Eso que dice Eso que llaman amor Mi corazón lo sintió No más contigo A nadie puedo querer Con nadie puedo yo estar No más contigo No más contigo Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas a mí Ven a mis noches Ven a mis noches de amor Quiero sentirme otra vez Como la última vez No más contigo Y a muchas bocas besé Pero también comprobé Que no es lo mismo Porque sin ti descubrí Que no me siento feliz Si no es contigo Quiero que vuelvas a mí Yo necesito de ti Es tan difícil vivir Sin tu cariño Ven a calmar mi dolor Ven a mis noches de amor Quiero sentirme otra vez Como la última vez No más contigo No más contigo No más contigo Bien, muy bien Enrique Bien, estimados Enrique Le vamos a dejar aquí Porque ya el tiempo también De la televisión y demás Luego Esto se requiere De una bohemia especial Definitivamente En otro lugar En otro tiempo En otro espacio ¿Verdad? Sinceramente Para darle a este romanticismo Compañero Dígamelo Sí 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 Se inició la escuela Roberto G. Sada para niños y tuvimos el honor de tener al maestro Villarreal como profesor de música. Hay una canción que quizá la sabrá el joven, esa de subiendo al puente y al puente me devolví bañado en lágrimas también. Bien de Armando Manzanero, que la cantábamos prácticamente cada vez que nos daba clases, junto con la de Morenita. No, pero joven es de Timbirice para acá, no creo que la sepa, pero se la debemos, mire, ¿va a ser todos los martes? No, no se preocupe, pero me siento muy orgulloso de estar aquí y escuchar lo que usted está diciendo. Qué excelente. Junto con todas las personas que están aquí. Aquí estamos muy bien. Y esto es Café con Historia y Romance. Yo quiero cerrar pidiéndole a un buen amigo, ojalá no se vaya a negar, que yo admiro, respeto mucho, fue mi maestro, gran amigo, Gerardo Merla Rodríguez. Que pase a cantar un pedacito nomás de tiempo y destiempo, Merla. Miren, hay voces, miren compadreros, hay voces melódicas. Pedro Infante tenía voz melódica, no necesitaba música para cantar, eh. Javier Solís tenía voz melódica, no necesitaba música para cantar. Gerardo Merla tiene voz melódica, entonces que nos cante a capela, tiempo y destiempo para cerrar esta noche de Café con Historia y Romance. Merla, gracias. Sabia virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo, Como dice el refrán, dar tiempo al tiempo, que de amor y dolor aliviar el tiempo. Aquel amor a quien amé a destiempo, martirizóme tanto y tanto tiempo, Que no sentí jamás correr el tiempo, tan acremente como en ese tiempo. Amar queriendo, como en otro tiempo. Ignoraba, aunque el tiempo es oro, cuánto tiempo perdí, ay cuánto tiempo. Y hoy, que de amores ya no tengo tiempo, amor de aquellos tiempos, cuánto añoro. La dicha inigua de perder el tiempo, sabia virtud de conocer el tiempo. Compañeros, así cerramos este Café con Historia y Romance. Les recuerdo, aquí afuera hay muestras de lo que se produce en Sabinas, son gratis. Tampoco no se venden de muchos, ¿verdad? Alcancen todo, compren los productos de Sabinas, vayan a Sabinas, allá hay todo. No lleven nada, no vayan a dejar la basura. Allá se compra todo, hay carne seca, tortillas, gasolina, cerveza, leña, todo. Los invitamos, muchas gracias a todos ustedes, gracias. No se vayan, un momentito por favor. Esto no puede terminar así. Un comentario simplemente, ¿qué manera de iniciar este ciclo de Café con Historia y Romance? Maestro, mis respetos. Nos decía un maestro hace días con quien solemos platicar sobre todo de historia, en especial de costumbres y tradiciones de este hermoso país aún, que se llama México. Nos decía, me siento extranjero en mi propio país. Comemos como extranjeros, nos vestimos como extranjeros y hablamos como extranjeros. No es posible, debemos promover, difundir estas costumbres, este romance de aquel hermoso México que cada día desgraciadamente sentimos que se nos va de las manos. Así que yo estoy contento, feliz porque el maestro puso el punto arriba de la I. Recordar estas historias, desde luego, es muy satisfactorio, pero recordarlas en la voz de un maestro de tantas tablas, como suele decirse en el teatro, como el maestro Héctor Jaime, es doblemente satisfactorio. Simplemente nos transportó aquellos tiempos, maestro, y yo me pregunto cuántos romances y cuántos matrimonios que están con nosotros o que ya no están con nosotros, se enamoraron con esa hermosa canción de Morena, Morena Mía. Muchas gracias, maestro. Nos deja la tranca muy alta para los que seguimos, pero vamos a tratar cuando menos de acercarnos a la calidad de su plática. Gracias a los compañeros también que están aquí. Enrique, ¿dónde está Enrique? Ya se me fue. Gracias a todos ustedes. Bueno, hay una musiquita despedida nada más. Échenle, vámonos. Gracias. Conocí a una linda morenita y la quise mucho. Por las tardes, iba enamorado y cariñoso a verla. Al contemplar sus ojos, mi pasión crecía. Ay, morena, morena, morenita mía, no te olvidaré. Hay un amor muy grande que existe entre los dos. Un amor. Inusiones blancas y rosas como una flor. Un cariño y un corazón que siente y que amas. Y si no me olvidas, siempre me dices, seremos los dos Yo le dije que de ella tan solo estaba enamorado Que mi amor es tan grande y tan grande que nunca se acaba Cuando a solas pienso en ella, mucho más le quiero Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré Hay un amor muy grande que existe entre los dos Misiones blancas, rosas como una flor Un cariño y un corazón que siente y que ama Y si no me olvidas, siempre me dices, seremos los dos Si no me olvidas, siempre te dice, seremos los dos Morenita mía Misiones blancas, rosas como una flor Misiones blancas, rosas como una flor